Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar las 7 mejores barras de dominadas de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Ultrasport Barra 3311. ¿Te gustaría tener un gimnasio en casa pero vives en un piso de alquiler y no quieres hacer agujeros en las paredes? La solución perfecta es la Ultrasport Barra 3311, una barra de dominadas que no requiere taladro ni montaje fijo. Esta maravilla del fitness permite transformarte en tu propia fuerza, fortaleciendo la parte superior de tu cuerpo, abdomen y brazos desde la comodidad de tu hogar. El secreto, su diseño innovador que se engancha fácilmente al marco de la puerta sin dejar marcas ni residuos. Imagínate hacer ejercicio con confianza gracias a sus empuñaduras acolchadas, que te aseguran un agarre firme y seguro. Además, es adecuada incluso para los niños más activos, por lo que toda la familia puede mantenerse en forma. La estructura de acero y las empuñaduras de goma espuma de calidad garantizan que esta barra sea resistente y duradera, soportando hasta 80 kilogramos. No olvides echar un vistazo a las instrucciones para aprovechar al máximo tu entrenamiento. En definitiva, un complemento ideal para mejorar tu vida fitness sin complicaciones. ¡Anímate a probarla! El número 2, la ISE barra 3760. Imagina transformar cualquier espacio de tu hogar en un gimnasio personal y multifuncional que te haga vibrar. Con la barra ISE, esto es posible. Esta barra de calistenia es todo lo que necesitas para tonificar brazos, fortalecer tus músculos abdominales, de la espalda e incluso ejercitarte con tus piernas sin ocupar apenas espacio. Con su sólida estructura de acero inoxidable y recubrimiento duradero, es una inversión en tu bienestar. Sus dimensiones compactas, de 94 centímetros de largo con un montaje sencillo en la pared, la convierten en una opción ideal para cualquier ambiente. Gracias a su estabilidad y resistencia, puedes utilizarla tanto para pull UPS como para elevaciones de piernas e inmersiones, sacando el máximo partido a sus ocho posiciones de asa. Además, el acolchado de espuma gruesa y el diseño ergonómico te aseguran un entrenamiento cómodo y firme, protegiendo tus muñecas y brindándote un agarre infalible. Recuerda, para lograr una sujeción segura, asegúrate de instalarla en paredes robustas de hormigón o piedra. Con la ISE, alcanzar tus metas fitness en casa nunca fue tan sencillo. ¿Te atreves a probar este cambio? El número 3, la Chill Crot Fitness 9600. Convierte cualquier rincón de tu hogar en tu mejor aliado para mantenerte en forma con la Chill Crot Fitness 9600, una barra de dominadas que redefine la versatilidad. Este práctico aparato te ofrece un entrenamiento completo de la parte superior del cuerpo, enfocándose en fortalecer los músculos de los brazos, el abdomen y la espalda. Su estructura de metal, equipada con mangos de espuma suavemente acolchados, te garantiza comodidad y un agarre seguro durante todo el ejercicio. ¿Lo mejor? Puedes colgarla fácilmente en el marco de una puerta para hacer dominadas, o ponerla en el suelo para practicar abdominales y flexiones, con una flexibilidad asombrosa. Diseñada para puertas con un ancho máximo de 95 centímetros y un marco de hasta 24 centímetros de profundidad, se ajusta perfectamente en muchos hogares. Además de ser ideal para gimnasia y aeróbic, permite que cada sesión de entrenamiento se convierta en un paso más hacia un estilo de vida activo y saludable. Si buscas maximizar tus entrenamientos en casa, esta es la opción perfecta para ti. Empieza a transformar tu rutina hoy mismo. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Athletic Pro barra de tiro. Si estás buscando la forma más eficiente y flexible de entrenar en casa, la barra de tiro Athletic Pro podría ser justo lo que necesitas. Este innovador equipo te permite olvidarte de los tornillos y taladros. Simplemente despliega la barra y cuélgala en el marco de tu puerta para comenzar a hacer ejercicio al instante. Fabricada con acero ultra resistente, te ofrece una base sólida para todos tus entrenamientos musculares. Lo más destacado es el ingenioso sistema que proporciona 20 centímetros extra de libertad de movimiento, lo que permite realizar dominadas sin necesidad de doblar completamente las piernas, adaptándose a marcos de puerta de 70 a 92 centímetros. Además, sus mangos de espuma de tres capas garantizan un agarre antideslizante y cómodo para que te olvides de las molestas ampollas y para que entrenes con tranquilidad. La promesa de satisfacción de hasta tres años te asegura un reembolso si no quedas completamente satisfecho. Si buscas una sujeción perfecta y un entrenamiento sin complicaciones, esta barra es lo que necesitas. Activar tu cuerpo nunca fue tan fácil. El número 5. La Ultrasport barra de tracción. Transforma tu hogar en un gimnasio personal con la versátil barra de dominadas Extensible Ultrasport, perfecta para aquellos que buscan un entrenamiento efectivo sin comprometer su espacio ni su hogar. Esta barra ajustable te permite fijarla en el marco de la puerta sin necesidad de tornillos, pero también ofrece la opción de instalación permanente con el material de montaje incluido. Sus cómodos agarres acolchados proporcionan un agarre seguro y protegen tus manos de irritaciones. Ideal para fortalecer la parte superior del cuerpo tanto para hombres como para mujeres, soportando hasta 100 kilogramos de peso. Gracias a sus cierres de goma transparentes, no dejará marcas en el marco de la puerta, lo que la hace ideal para pisos de alquiler y para aquellos que buscan mantener su hogar impecable. Con una construcción robusta de acero y un sistema telescópico fácil de manejar, esta barra se ajusta a marcos de puerta de 66,5 a 93 centímetros. Disponible en dos colores, se adapta tanto a tus necesidades como a tu estilo. Empieza tu entrenamiento en casa con comodidad y funcionalidad. Es el momento de ponerse en forma. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. La Onetuo Fit 400 libras. Imagina transformar tu espacio personal en un verdadero centro de entrenamiento con la barra de tracción Onetuo Fit 400 libras. Este equipo robusto, diseñado para montarse en paredes de hormigón o ladrillo, soporta hasta 440 libras, ofreciendo la estabilidad y rigidez necesarias para retar tus límites. Perfecto para aquellos que buscan un entrenamiento completo. Esta barra multifuncional permite realizar una variedad de ejercicios, desde dominadas inversas y flexiones, hasta estaciones de paralelas y levantamientos de piernas. Sus cojines acolchados y resistentes al desgarro mantienen la comodidad mientras trabajas tu abdomen, pecho, espalda y brazos, brindándote el máximo confort durante tus sesiones de entrenamiento. Además, su instalación es sencilla gracias a sus anclas de suspensión de 7 milímetros, aunque necesitarás un taladro de martillo para fijarla en muros sólidos. Si buscas mejorar tu fuerza y musculatura desde casa, esta estación de tracción es una opción sólida y confiable. Dale vida a tu entrenamiento y disfruta de cada repetición. Prepárate para el cambio. El número 7. Las Ojes Power Tower. Imagina contar con un gimnasio en casa que te permite realizar una variedad de ejercicios sin complicaciones. La Power Tower de Sojes es la estación ideal para ello. Con una impresionante capacidad de peso de 250 kg, este bastidor de metal de alta resistencia ofrece una base firme y segura para cualquier rutina de entrenamiento. La altura del equipo es regulable, adaptándose a usuarios de diferentes tamaños y necesidades. Con esta estación, puedes realizar dominadas, dips, elevaciones verticales de rodilla, flexiones y más, adecuada tanto para adultos, niños e incluso personas mayores que buscan mantenerse activos. Incorporar este equipo a tu rutina diaria fortalecerá hombros, brazos, cintura, glúteos y piernas, mientras disfrutas de los beneficios de 10 minutos de ejercicio al día, como la reducción de la obesidad y el aumento de la fuerza muscular. No te olvides de seguir las instrucciones de montaje de abajo hacia arriba y de calentar antes de comenzar tus entrenamientos. Con la Power Tower, estar en forma se convierte en una práctica diaria y accesible en la comodidad de tu hogar. Dale a tu cuerpo el poder que merece. Estas son las 7 mejores barras de dominadas de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!